Toma el niño Steven Estamos tratando de que se identifique Es muy gracioso el chico, rechaza el cangrejo Él se asegura primero que la madre pruebe, que la madre toque Y ahí lo hace No, gracias El primero da la segura Eso, dale al combo, dale al combo Dale al combo, como dice la canción Dale al combo Coja el cangrejo, coja el cangrejo Estamos comiendo cangrejos Bájale un poquito al televisor A ver quién Este Está entretenido, ahorita está ahí Toma el bus, toma el bus Toma el bus, hijo A ver qué está entretenidísimo viendo este animal raro Él lo está cogiendo Ya sin querer lo está cogiendo Paja, coja, coja, coja Está indeciso Coja, coja, coja No es aquel que está atrás Toque, toque Qué bonito Qué bonito Uy Le tiene miedo, parece Víraselo de panza, David, para ver El que está atrás El que está atrás es mi hijo El que está atrás es mi hijo Y este es el nieto A ver, dale, es un berbús ¿Quién es un berbús? ¿Tú, un berbús? Ahorita está Otra vez, otra vez Súper bús, súper bús Steve Se asultó Steve Vamos A ver, está tan entretenido con el cangrejo Se asultó Está indeciso ¿Toco o no toco estos animales raros? ¿Dónde la boto? Steve Steve Mira, a ver Uy Me ha puntudo No, no, no Claro, como el cucaracha ¿Qué tan será esto? ¿Qué tan será esto? ¿Qué tan será esto? Le encanta la agulla Se lo entiende todo el chico Cuando se le dice que no Y se le pone serio Ahí ya no le entiende Ha aprendido rápido a pasar las Los pequeños desniveles que hay en la sala Vean este grifoso Vean este grifoso, vean ¡Eso! Venga Anda en la televisión Prende y apaga la televisión Y tiene solamente un año ¡Uy! Ese candado no Ese candado no, hijo Que te vas a dañar Todo come, todo investiga Lo vamos a seguir ¡Til, ven! Vean ¡Qué lindo, niño! ¿Ves? Míralo, míralo Ahí viene, ¿eh? Se ha salvado de ir a la escuela Porque está que garúa ¡Venga, venga, venga, venga! Porque está que garúa Se ha salvado de ir a la escuela Si no, ve Todo huequito Él quiere ver todo Miren cómo se le... Oye ¿Se va a coger la corriente? Sí, ven Se va a coger la corriente, bandido Ya Ya Sí, sí Oye Piven Hijo ¿Cómo? ¡Tatatá! Oye En casa está asomado, ¿eh? Piven Está buscando el huequito otra vez No lo encuentro Aquí estaba Se ha dado gritos Como todos los meses Pero ya le estamos dando Brunzo, Baxón Vamos a ver Si con esto mejora Ahí está El dedito En el huequito otra vez No, no, no No, no No, no Te muelea la galleta A ver Toma la galleta Toma la galleta Eso Tómase la galletita A ver No, no Bote la galleta Quédese sentadito ahí No No Venga, venga, venga A ver A ver ¿Me doy? No, no Ahí no, ahí no Ahí Ahí Quédese un ratito atrás Señora María A ver Quédese ahí atrás Para que cuidado se cae Es por si acaso A ver A ver Steven Dile esa palabra Nubia Para que haga la mueca Nubia Nubia Ven, ven Steven Es que le coge la camiseta Y él no quiere ir Se arregla la camiseta ¿Me está cogiendo la camiseta? ¿Qué es eso? Es mi cara Chachá Bien, sentadito en la sillita A ver No, sentadito No Échale A ver Haga la muequita esa De ponerse bravo De ponerse bravo No No Así Eso todo Los juguetes Bota Tata Es Steven 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 Dile las palabras mágicas Ahí Steven Uy Está bravo Otra vez Otra vez A ver Steven 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 Uy Está bravísimo Eso Está que ejercita las piernas Dice Ya que está lloviendo Y no podemos salir Pues está ejercitando Acha, acha, acha ¿Qué se me nota, pues? La flacura, pues El lápiz El lápiz robusto No, pues El lápiz con fuerza de mono Yo no tengo ya Barriga Es mi cara, pues Ay, 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 ay Es que ya el 11 de noviembre 11-11 La chica soperó Y ya no tiene más Los lentes Los ojos Ya podemos apretar los ojos Y primera vez en su vida Que se puso ayer gafas Para ir a correr Muy bien Miren esto, vean Dale Dale Echa Una de un poquito más Unas de más Unas de más Van caí Mas Y Unas de más Y Unas de más